Hola amigos, soy Cesar y les voy a enseñar como hacer cramp les voy a enseñar como hacer cramp bueno pues es un truco realmente muy fácil nada más que requiere de mucha confianza muchos dicen que se lastiman las espinillas pero solamente es al principio así que si ustedes se ponen sus protecciones ya tienen todo asegurado bueno el cramp es un truco que pueden practicar de una manera muy fácil sin tener que brincar solamente tienen que recargar un poco su pie para adelante y aventarlos para atrás una vez que sucede esto ponen los dos pies al mismo tiempo y eso es todo una vez que ya lo hagan con confianza ya lo pueden hacer brincando bueno les voy a enseñar como se hace so now she text me she erased that shit she like them cars we be racing in that paper we be raking in like leaves she be like don't leave please I be like bitch please how else I'm gonna make it shit sinked it all from the terrace seen it all from the terrace my brother ordered your murder from my terrace I signed a major label merger on my terrace in the suite with the wraparound terrace sweet view but ain't nothing sweet fool let me tell you let me tell you